¿Qué es la crisis que afecta a los medios de comunicación en nuestro país? Desde hace varios años se ha puesto en evidencia la crisis que afecta actualmente a los medios de comunicación en nuestro país. Se ha proliferado un debate acerca de si esta crisis se debe a la falta de contenido o de formación de los productores y los diferentes comunicadores que participan en estos medios de comunicación. Además es bueno también comentar que esta crisis no solo afecta en cuanto a contenido y a la población, también afecta a los productores y a los inversionistas porque actualmente mantienen problemas financieros, muchos de ellos, y eso ha provocado grandes cambios y también la salida y cierre de espacios emblemáticos en nuestros medios de comunicación. Hoy abordaremos este y otros temas. Además, y antes de concluir este comentario, nuestra legislación, las normativas que regulan los medios de comunicación en nuestro país son muy débiles, no son eficientes y están desactualizadas. Tenemos un marco regulatorio que data de entre 1949 y 1962, es decir, de más de 50 años que hoy no se corresponde con la evolución que han tenido los medios de comunicación y sobre todo en la era digital, donde también se deben tomar en cuenta las redes sociales y todo lo que la Internet ha revolucionado. Es decir, que una de las cosas fundamentales para afrontar esta problemática sería modificar o dotar a nuestros medios de comunicación de leyes modernas y eficientes y para eso conversaremos con Pablo Ross, comunicador, experto, con mucha experiencia en los medios de comunicación, quien ya se encuentra con nosotros en el set. Gracias. Gracias.